Buenas jugadores y jugadoras, y si seguís en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Bien, Nuevo Homebrew, y esta vez de una persona amiga, de una persona que se merecía hacer una cosa diferente, había pensado hacerle una entrevista, pero bueno, no sé, quería hacer algo diferente, no tan habitual, y a ver qué os parece la experiencia o la idea que he tenido. Bien, bueno, antes que nada deciros que el juego se llama Pink Left is Not Right, que está hecho con AGD, pero es un AGD diferente, ¿no? Es un AGD diferente llevado hasta, no diría un límite, llevado hasta una experiencia de juego, una mecánica de juego muy diferente a lo que viene siendo habitual. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, en este juego, manejamos dos personajes, ¿no? La historia es que, bueno, tenemos que rescatar a nuestros amigos olvidados en planetas lejanos, ¿no? Son 15 mundos, 15 planetas, y la idea es que tenemos que juntar la nave con el personaje para poder sacarlo, ¿no? Del mundo, evacuarlo y llevarlo a buen recaudo. Ya os digo, la idea es muy, yo diría que a mí me recuerda mucho a rollo Denis Grashev, ¿no? Bueno, por todos sus juegos y demás, pero en fin, una idea muy ingeniosa, muy chula. El autor es Carlos Pérez Grin, que aparte de esto, pues, también colabora en Radiant Play, ¿no? Pero de manera muy habitual, muy asidua. Tiene muchas cosas interesantes siempre contándonos en Radiant Play. Bueno, ¿qué nos dice el programador? ¿Qué nos cuenta? Que lo va a decir el de su vida experiencia, ¿vale? Es una aventura con AGD. Nos va a contar un poco la programación, sus juegos, cómo empezó con un shoot'em up en el CPC, de Geart Defender, gracias al profesor Frank Gallego, que tanto bien ha hecho, tantas cosas le debemos al tema Homebrew. Y bueno, y... que él quería llevar la AGD más allá, ¿eh? Y nos lo cuenta, ¿no? Es un juego cortito, en 48K, y muy difícil, eso sí. Cada pantalla es desafiante y es un reto extraordinario, ¿no? Entonces, la idea que yo tenía era opción entrevista, pero no, digo, voy a hacerlo diferente. Entonces, voy a echarme una partidilla, voy a manquear un poco, ¿vale? Y mientras tanto, oiréis el sonido. Le he dicho a Carlos, le he pedido favor, de que en breve tiempo, breve espacio de tiempo, nos comentará cualquier cosa, ¿no? Sus experiencias, sus vivencias, cómo ha llegado a la AGD, no sé, cualquier cosa. Y resulta, no una entrevista, pero sí unos 5 minutos muy interesantes. Aparte, yo creo que imprescindibles para todo aquel que quiera comenzar o iniciarse en AGD. Ya sé que no vais a aprender mucho, pero sí que os va a poner en contexto de materia, y es una fuente de iniciación fantástica este pequeño documento que nos ha pasado aquí, Carlos. ¿Vale? No sé, decidme vuestros comentarios a ver qué os parece la idea, ¿vale? Luego sí que lo juntaré con un pequeño articulillo, una pequeña reseña de Radiant Play, muy breve, pero para hacerlo diferente, ¿vale, chicos? No sé qué os parece. Y nada más, voy a dejaros con la voz de Carlos, voy a manquear yo, yo os digo, y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! En la actualidad y lo que es el trabajo día a día, pues soy programador. La verdad es que siempre he estado dentro del mundo de la programación, incluso desde ese principio con las microhobies, que a mí me gustaba teclear de vez en cuando esos largos listados de los juegos que enviaba la gente para aprender un poco de basic. Y entonces, pues, lo que es, viendo todos los nuevos contenidos que se están generando ahora con respecto a estas máquinas clásicas, pues, di con los vídeos de Frank Gallego con la CPC Telera y entonces, pues, yo también me picó bastante la curiosidad, incluso me animó a hacer un juego el año pasado para lo que es la CPC Retro-Dev. Y luego, cuando vi lo que es el tutorial de Paul Jenkinson, pues, me pasó algo parecido, porque lo que es en apenas 10 vídeos cortitos y básicos, y luego incluso algunos más avanzados, pues, explica con bastante claridad y y bastante completo lo que es todo lo que, al menos lo que puede hacer el AGD desde un inicio, y que así incluso te hace un juego en esos tutoriales, o al menos lo que es la base para que tú luego puedas hacer otro. Y entonces, pues, yo lo que me picó un poco la curiosidad y quería ver qué posibilidades tenía el AGD, cuáles eran sus limitaciones, porque también me atraía a desarrollar algún juego para ZX Spectrum. Y así, pues, iba programando pantallas, iba probando cosas muy diferentes para ver qué comportamientos tenía, a ver si, cómo quedaba luego con lo que es el limitado lenguaje del AGD, ¿no? Porque es muy costoso a veces de entender un lenguaje tan limitado como es, porque tiene pocas posibilidades, pero luego, pero realmente luego para algunas cosas en dos o tres, con dos o tres comandos la verdad que es bastante potente, tiene como una bipolaridad, ¿no? Que por un lado es muy limitado, pero por otro lado con pocas instrucciones que puede hacer grandes cosas. Y tal como está actualmente ahora el mercado, pues, bastante saturado, ¿no?, lo que es el AGD, pues quería hacer algo bastante diferente, porque realmente el AGD tiene mucho más de lo que creo que la gente se cree, ¿no? Incluso tiene un modo que es, que está pensado para lo que son videoaventuras, en el que puedes tener un inventario, incluso creo que un menú donde poder elegir distintas opciones, y eso la verdad es que hasta ahora se ha usado muy poco, no sé si es porque no es muy estable, pero creo que ya juegos como, por ejemplo, el que acaba de salir del Crappy Park, que ya empieza a hacer uso de esto. Y la verdad es que, pues, entonces lo que quería hacer era un juego corto. Aparte de que la memoria realmente es escasa, aunque, porque realmente los juegos están pensados para 48k, de lo cual es el motor, pues ya casi ocupa la mitad de esa memoria. Y entonces, pues como vivas en un juego corto, pues tenía que ser un poco desafiante el juego, ¿no?, un poco difícil, y entonces pues se me ocurrió aquello de esto de tener que manejar dos personajes a la vez, porque vi que esto era muy fácil de hacer con el AGD, y como un poco inspirado en esa prueba que nos hacen para hacer la licencia de conducir, de manejar dos coches, uno con cada mano, pues poco a poco empezó a surgir esto. E incluso tenía pensado hacer primero 20 pantallas, ¿no?, como el clásico del Manning Miner, pero luego, tanto por memoria como por tiempo, pues decidí limitarlo un poco a 15 pantallas, sobre todo para que fuera más variada y no tenés que empezar a repetir funcionalidades. Porque al menos lo atractivo que tiene el juego es que cada pantalla intenta que al menos no tenga nada que ver con lo anterior. Lo que hayas aprendido en la pantalla anterior te va a servir de poco, va a servir luego cuando lo vuelvas a jugar. Porque también he pensado en eso para que sea agradable volver a jugarlo, porque cada vez que superas una fase te van a dar una vida. Entonces así puedes ir acumulando vidas para luego las fases que van a ser las más complicadas. Y así conforme progreses, pues vas a llegar a esas pantallas difíciles con más vidas, hasta un máximo de 9. Y así, pues que no sea tan frustrante llegar a las nuevas pantallas y que enseguida te maten por haber llegado con pocas vidas. Y eso es más o menos de una manera resumida, en pocas palabras, cuál era tanto lo que es mi comentario, mi valoración de la GD, que es muy potente en cuanto a realizar cosas, a hacer juegos prácticamente en una tarde o en escasas horas. Pero también tiene otra limitación que es el tema de quizás de los errores. Por ejemplo, lo que es el código actual, hay ciertas partes de código y de comportamiento que no puedo ya modificar. Porque tiene una especie de bug que cuando ya se empieza a quedar con poca memoria, ya no puedo volver a acceder al código que ya he escrito para poder editarlo. Entonces sí que estaría bien que cosas como esas de la GD se fueran mejorando y actualizando. Pero claro, también está el problema de que de AGD parece ser que es algo que no está muy... La gestión no está muy centralizada y cada uno empieza a hacer parches, a arreglarlo por su cuenta y parece que ha llevado a un gran número de subversiones, cada una tirando en una rama distinta. Y quizás eso sí que estaría mejor que estuviera todo más centralizado. ¡Suscríbete al canal!